1939. El ejército de Adolf Hitler se cierne sobre Europa. El líder supremo de la Alemania nazi sume al mundo en el caos. ¿Y si Hitler hubiera sido asesinado antes de la guerra? Imposible responder a esta pregunta, pero difícil no pensarlo, ya que entre 1920 y 1944, Hitler sufrió más de 40 intentos de asesinato. Sin Hitler no hay Alemania nazi. Se acaba. El dictador sobrevivió a las balas de sus enemigos, pero no se salvó solo por suerte. Al principio estuvo protegido por un grupo de guardaespaldas formado por compañeros suyos, pero Hitler se fue rodeando de un ejército de miles de hombres dedicados a su protección. Fue una labor titánica. Su aparato de seguridad personal era muy eficaz. Estar cerca de Hitler, garantizar su seguridad, daba un gran prestigio y un capital político indispensable en el seno del régimen nazi. Convencido de que el mundo entero lo quiere muerto, el dictador hará todo lo posible para aliviar su paranoia galopante. Hará desarrollar innovaciones tecnológicas para estar tranquilo. Este tren transformado en fortaleza ferroviaria, aviones con una escotilla especial que le permitirá saltar en paracaídas o incluso este coche blindado de 5 toneladas. El coche tiene unos 40 impactos de bala, ninguna lo atravesó y los cristales de protección siguen ahí. Durante la guerra se refugia en búnkeres indestructibles construidos por toda Europa. Delirante y psicótico, Hitler tiene un miedo aterrador al envenenamiento. Hace capturar a una decena de mujeres que arriesgan sus vidas probando su comida. La paranoia de Hitler terminará degenerando en fuertes ataques de pánico. La paranoia es la enfermedad del odio. Como ocurre con los paranoicos, Hitler disfraza sus miedos con una auténtica megalomanía. Está convencido de ser intocable. Está convencido y dice a todo el mundo, he sobrevivido, he escapado a 38 atentados. Eso quiere decir que hay un significado en todo esto. En la historia, en la naturaleza, mi misión debe llevarse a cabo hasta el final. Analizar la protección cercana de Adolf Hitler significa comprender toda la desmesura de la organización nazi y su flagrante mal funcionamiento. Enfrentarse a sus profundas angustias y a la psique delirante del dictador. Sumergirse en la obsesión por la seguridad de uno de los hombres más odiados del mundo. En 1919, Adolf Hitler se instala en Múnich. Tiene 30 años y acaba de vivir como la mayoría de los hombres de su edad los horrores de la Primera Guerra Mundial. El conflicto de una magnitud y violencia sin precedentes ha traumatizado a Europa. El continente necesita estabilidad. Una idea se propaga entonces como un reguero de pólvora entre los alemanes. Se necesita un hombre fuerte para retomar las riendas del país. La expectativa de una autoridad fuerte es general en toda Europa, bajo la idea de que se necesita a alguien para organizar a las masas que pueda hacerlo de manera contundente y dominante. Después de cuatro años, durante los cuales 73 millones de soldados europeos se han acostumbrado a cumplir órdenes, la Primera Guerra Mundial representa una gran lección de autoridad. Y desde ese punto de vista, Alemania es claramente un país donde la cultura democrática, parlamentaria y pluralista no está muy arraigada. Traumatizados por cuatro años de guerra y una derrota humillante, los alemanes banalizan la violencia. Los atentados políticos se multiplican. Entre 1919 y 1922 se producen 376 atentados en el país. La violencia se consideraba benéfica y productiva y podía constituir una experiencia humana positiva. Y aquello emanaba de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Fruto de esa atmósfera explosiva, el joven Adolf Hitler comienza a desarrollar ciertas obsesiones. Se deja llevar por odios irracionales, persuadido de que los judíos son la causa del drama alemán. Junto a su desmesurado orgullo, estas manías persecutorias parecen indicar que sufre un problema psíquico, paranoia. En 1919 se une al Partido Obrero Alemán. Se destaca por la virulencia de sus discursos antisemitas, antivolcheviques y nacionalistas, que pronuncia en las cervecerías de Múnich. En la época, es ahí donde se hace la política, en los grandes escenarios que constituyen las cervecerías de Múnich. Muy a menudo, Hitler se dirige a un público hostil, donde hay comunistas y socialistas, y que no permanecen inmóviles mientras escuchan un discurso rival, sino que interrumpen, empujan y lanzan jarras de cerveza. Podemos tomar como ejemplo la reunión del 4 de noviembre de 1921, donde se realizan más de 20 disparos. Cuando empieza la pelea, él permanece en el escenario arengando. En más de una ocasión, el propio Hitler interviene y golpea a gente que intenta agredirle a él. En 1920, el partido pasa a llamarse NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Gracias a su carisma, Hitler se impone como el orador principal. Para él, dominar la arena política consiste en aplastar a sus enemigos. Por consiguiente, como buen jefe de banda, se rodea de un centenar de matones. La imaginería nazi está en sus albores, y la cruz gramada se pinta de forma precipitada en los viejos cascos militares. Los primeros nazis cumplen una misión muy sencilla, contener a sus opositores, a la policía y al ejército en manifestaciones no autorizadas. Creará un grupo paramilitar denominado Secciones de Asalto, Stubmachtalium, que es el servicio del orden en los mítines del partido. El Stubmachtalium se forma inicialmente para asegurarse de que Hitler pronuncie sus discursos en las cervecerías, permaneciendo a salvo. Sus matones deben asegurarse de que reine el orden, que en el imaginario nazi equivale a golpear e incluso matar a los adversarios políticos, comunistas, socialistas, etc. La violencia es una de las vías para acceder al poder, y es así como funciona Hitler. Utiliza la violencia para alcanzar sus objetivos. Más conocida por el acrónimo SA, la Stubmachtalium reúne a muchos veteranos de la Gran Guerra decepcionados con la República de Weimar. Alrededor de ellos, los desclasados, los marginados y los desempleados de las clases trabajadoras. Las SA son el instrumento de la violencia nazi, los famosos camisas marrones. Las SA son al principio una fuerza militante brutal, y en 1923 se convierten en una verdadera fuerza paramilitar. Frente a este despliegue de fuerza, los otros partidos reaccionan. Todos los partidos políticos de todas las sensibilidades se surten de asociaciones de excombatientes y de paramilitares que se enfrenten en la calle a sus adversarios políticos, que ya no son adversarios, sino enemigos. En una violenta escalada, las SA se refuerzan en unos pocos años. Pero cuanto más crecen, más se alejan de su primer cometido, proteger a Hitler. Las SA son una organización demasiado numerosa, no necesariamente controlada directamente por Hitler, por lo que ya no es una guardia cercana que acompaña al líder personalmente. Por consiguiente, además de las SA, debe haber un pequeño círculo de hombres de confianza que le proporcione protección directa. Cuanto más crecían las SA, más dudas había acerca de la lealtad de algunos de sus miembros. En consecuencia, se crea un pequeño grupo de personas totalmente leales a Hitler, que éste conoce desde hace mucho tiempo. Adolf Hitler muestra ya los primeros signos de una paranoia creciente. Para su guardia personal solo confía en hombres que conoce íntimamente, cinco antiguos compañeros de trinchera, hombres violentos que no temen ensuciarse las manos. La primera guardia personal de Hitler son personas de su agrado, a quienes respeta porque forman un grupo con un objetivo común. Pertenecen al mismo medio político muniqués, por lo que garantizan una verdadera lealtad, tanto política como personal. Son todos excombatientes. Podían ser alcohólicos, violentos, podían incluso a veces tomarse libertades con la doctrina nacionalsocialista. Son un conglomerado de delincuentes, proxenetas y matones. Está Ulrich Graf, antiguo combatiente siempre listo para luchar. Christian Weber, un estafador que es a la vez vendedor de caballos y proxeneta. O el joven Emil Morris. Emil Morris es un personaje bastante extraño. En la vida civil es relojero. Pero es un nazi de la primera hornada. El ejemplo típico de los pobres desafortunados que lo perdieron todo durante la gran guerra. Algunos han quedado inválidos, otros no encuentran trabajo. De manera que gravitan alrededor de ese líder carismático, ese Führer, que se supone sacará a Alemania del caos. Para Hitler solo cuenta una cosa, la devoción incondicional a su persona. Él creía realmente que sus guardaespaldas lo amaban, y que le seguirían hasta el infierno si fuera necesario. Hasta el punto que les autoriza incluso a ir armados en su presencia. En 1923, después de un golpe de estado fallido y un año en prisión, Hitler se hace definitivamente con el poder del partido nazi. Más tarde, en 1925, a pesar de las milicias, ya en la existentes, Hitler crea una nueva fuerza de seguridad, la Schutzstaffel, las tristemente célebres SS. Esta vez no se trata solamente de protegerlo, sino de crear también una especie de aura mitológica en torno a él. Hitler siente fascinación por el imperio romano, y quiere establecer una milicia más allá de la CSA, que estará vinculada a su persona, y que será una especie de guardia pretoriana. Es decir, vinculada únicamente a su persona. De la misma manera que los emperadores romanos tenían sus soldados legionarios escogidos a dedo, que habían prestado juramento a la persona del emperador, y que le protegían y obedecían exclusivamente a él. El lema de las SS es, mi honor es mi lealtad. Y esa lealtad solo se promete a Hitler, y es absolutamente nuclear en la ideología de las SS. Para este nuevo cuerpo de élite, se selecciona a diez militantes en cada célula local del partido, escogiendo a los más fiables. Al principio, las SS cuentan con 280 hombres. Las SA son una gran organización compuesta principalmente por antiguos trabajadores, mientras que las SS son una organización más educada y busca sus miembros en la clase media. La afiliación a las SS está estrictamente controlada. Por ejemplo, hay que ser ario y demostrar sus orígenes germanos, remontándose hasta el siglo XIX. Hay también ciertos criterios biológicos muy estrictos. Hay que superar una determinada estatura y no padecer enfermedades hereditarias. A pesar de sus demostraciones de fuerza, Hitler tarda en imponerse en la escena política alemana. Pero todo eso cambiará a finales de los años 30. En 1929, la economía mundial se hunde y Alemania se sume de nuevo en la pobreza. En ese caldo de cultivo, el partido nazi prospera y la violencia resurge con mayor intensidad en el país. En el mes de julio de aquel año se produce un centenar de asesinatos políticos en Alemania. Hay enfrentamientos de una intensidad que evocan una atmósfera de guerra civil. Un contexto ideal para Hitler y su partido, diseñado para las relaciones de fuerza. Protegido por las SSS se lanzan a una campaña agresiva para las elecciones legislativas de 1932. Viaja por todo el país. Viaja en avión. Pronuncia cinco discursos diarios, lo que aumenta el riesgo al que se expone. Un riesgo que produce sus frutos. Por medio de intrigas políticas, Hitler toma el poder en Alemania. El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller de la República de Weimar. Sus enemigos reaccionan de inmediato. En su primer año en el poder se contabilizan diez intentos de asesinato. La policía frustra los intentos de atentado con bomba y un hombre armado llega incluso a entrar en el Berghof, la residencia de Hitler. El Führer nunca ha estado tan amenazado y además ya no cuenta con una guardia personal. De hecho, después de las campañas electorales, las SS han pasado de 280 a 15.000 hombres. Las SS, a principios de los años 30, eran una formación activista, que en realidad no estaba muy alejada de las SA. Sus actividades eran las mismas. La venta de periódicos del partido nazi, la organización de reuniones públicas, confrontaciones brutales con los adversarios políticos del nazismo en las calles... Ya no eran un destacamento de guardia personal de Hitler. Hitler ya no confía. Entonces, entre las SS selecciona minuciosamente a 120 hombres, una élite de la élite encargada de formar un muro humano infranqueable a su alrededor en sus desfiles. Ha nacido una enésima unidad, la Leifstandarte SS Adolf Hitler o LSS AH. Películas y fotografías, ampliamente difundidas por la prensa, popularizan la imagen de esos hombres de negro extremadamente altos que desfilan frente a los edificios oficiales. No se trata solamente de proteger a Hitler, sino también de encarnar al régimen y su guardia personal. Estos hombres prestan un juramento de lealtad casi religioso. Te juramos, Adolf Hitler, lealtad y valentía. Te prometemos obediencia hasta la muerte. Por muy grandiosa que parezca esta nueva estructura, revela, sin embargo, la incoherencia nazi. Hitler pone entonces de manifiesto su paranoia, reclutando a un viejo amigo para que dirija la LSS AH, Seth Dietrich, un hombre famoso por su perfecta incompetencia en materia de seguridad. Dietrich no era ninguna lumbrera. Fue sargento en la Primera Guerra Mundial y luego fue ascendido muy por encima de su capacidad. No sabía nada de seguridad, no era policía ni escolta de profesión. Y fue en una persona así a quien se confiará la seguridad de Hitler. Y eso dice mucho acerca del grado de improvisación y el amateurismo de aquella gente. Y al mismo tiempo se confía el servicio de inteligencia de las SS a una persona, Reinhard Heydrich, que no sabe nada de inteligencia. Su única competencia era haber leído novelas de espionaje y policiacas. En realidad, en el régimen nazi, el reparto de papeles es sobre todo el resultado de guerras de influencias. Hitler ha convertido a Alemania en una dictadura y en adelante, para hacerse un sitio en ella, hay que gravitar a su alrededor. A partir de 1938 no hay consejos de ministros. El parlamento no juega ningún papel. Hay sesiones del Reichstag, pero en ellas solo se aclaman los discursos de Hitler. Al no existir ya un órgano formal de gobierno, es Hitler quien concentra la mayor parte del poder de decisión. Efectivamente, Hitler está en la cúspide y todo el poder proviene de él. Y por debajo de él hay una masa pululante de individuos y organizaciones que compiten entre sí. Estar cerca de Hitler, garantizar su seguridad, significa tener un gran prestigio, un capital político indispensable en el seno del régimen nazi y jugar un papel en su seno. Una profusión de organizaciones con acrónimos indiferenciables nacen desde los comienzos de Adolf Hitler. Están las SA, las SS, la LSSAH, pero también la RSD, una unidad de policía fundada por Hitler. Luego la FDK, una subunidad de las SS y también el Führerbegleit Batallón que se creará más tarde durante la guerra. La situación es kafkiana y ya nadie entiende nada. Pero no nos llevemos a error. Este caos administrativo es promovido por el propio Hitler. Él multiplicará los desórdenes, las estructuras, hará que compitan todas entre sí, esperando que todo sea lo suficientemente embarullado para que la mejor solución emerja de tal confusión. No necesita ejecutar a sus generales constantemente, como hizo Stalin. Hitler deja que se peleen entre ellos, como perros alrededor de un hueso. Es lo que se conoce como darwinismo social, una relectura nazi de la teoría de la evolución que aboga por la ley del más fuerte. La competencia entre sus organizaciones resulta positiva. La más eficaz se hará cargo de la misión. Este pensamiento influye no solo en la visión de la sociedad en el exterior, ya que cada grupo social y sobre todo cada grupo étnico, libra un combate a muerte contra los demás, sino que influye también en la gestión propia del partido. Las misiones de las diferentes unidades de seguridad se mezclan y se superponen, lo que dará lugar a situaciones absurdas, como el día de 1933 en que Hitler se desplaza en coche por Berlín. En su comitiva se percatan de que un vehículo les sigue cuando salen, así que aceleran para intentar escapar de él, pero el vehículo continúa siguiéndolos. Más tarde investigan y se dan cuenta de que se trataba simplemente de otra unidad que intentaba hacer su trabajo, así que todo ese gran aparato no es muy eficaz. El dispositivo es incoherente y absolutamente desproporcionado. A su alrededor, Hitler tiene cientos de miles de hombres, mientras que su homólogo inglés, Winston Churchill, camina tranquilamente con un policía de Scotland Yard a su lado. Sin contar con que para mantener su aureola, el dictador necesita siempre viajar por el país en contacto directo con el pueblo alemán. Pero viajar significa exponerse al peligro. Hitler se convierte en el primer jefe de estado que se desplaza en un coche blindado. Resulta curioso que elija un Mercedes Compressor, que es, en cierto modo, el coche de los mafiosos, de los gángster americanos. En ese coche se desplazará. A partir de 1936, Hitler encarga Mercedes 770K especialmente modificados. Un ejemplo de ese modelo está expuesto en el Museo Henry Mallard de Lyon. La carrocería está reforzada con placas de acero de 18 milímetros de grosor. Los cristales tienen 43 milímetros de espesor y se componen de 12 hojas de vidrio templado. Son indestructibles. Las dos ruedas de repuesto, colocadas una a cada lado del capó, tienen tapacubos escudo que protegen el motor. Por último, el depósito de combustible y los neumáticos son imperforables. Un 770K blindado es muy caro debido al coste de los materiales, estando en pleno conflicto. Tiene placas de acero por todas partes, un material que no se encuentra fácilmente en tiempos de guerra y es un vehículo que se tiene que hacer por completo a mano. Así que necesitó más de 15 meses de trabajo y tuvo un coste total de dos millones de marcos imperiales. Hitler se traslada a bordo de este coche inexpugnable. Más de 70 años después, el vehículo permanece casi intacto. El ejército francés, que lo recuperó después de la derrota alemana, probó su blindaje empíricamente. El coche tiene unos 40 impactos de bala. Sabemos que estos agujeros de bala no se realizaron durante un atentado. Imaginamos que se realizaron durante la toma de Berchtesgaden en 1945 que soldados de la segunda división blindada debieron probar el blindaje, incluidos los cristales, vaciando un cargador sobre ellos. El vehículo guarda todavía secretos sorprendentes con dispositivos tecnológicos dignos de James Bond. Hay un sistema de autodestrucción que se puede activar en el salpicadero, no solo para garantizar la seguridad de las personas que están dentro del vehículo, también para evitar que caiga en manos enemigas. El secreto a proteger son estas líneas de pintura roja sobre los faros, vinculadas a un código de activación de luz, emiten una especie de código morse luminoso que permite pasar por los puntos de control. Había que evitar, si estos vehículos caían en manos de personas no autorizadas, que tuvieran libre acceso sin ningún tipo de control. Todas estas modificaciones aumentan considerablemente el peso del vehículo. Se necesita conseguir un vehículo que sea potente, capaz de desplazarse a bastante velocidad, con un peso de 5 toneladas, por lo que se necesita un motor superpotente. 5 toneladas, 4 veces más que el peso medio de un vehículo moderno. Y este coche increíblemente pesado hay que desplazarlo. Por tanto, bajo el capó, el Mercedes tiene un motor que desarrolla 400 caballos de fuerza reservados para los mejores coches de carreras. De este modo, el coche puede alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Pese a tratarse de una verdadera hazaña tecnológica, el vehículo tiene una gran desventaja. Si realizaban viajes largos con varios de estos vehículos, debían llevar tanques de combustible, ya que había que parar cada 16 kilómetros para repostar debido a su gran peso. El coche del Führer está rodeado por una patrulla. Un avión de reconocimiento sobrevuela por encima de ellos. Un arsenal de seguridad que parece impenetrable, pero un detalle reducirá todo eso a la nada. El comportamiento absurdo del propio Hitler. Hitler. Lo más gracioso es que a pesar de toda esa protección, él desfilaba con la capota plegada. El vehículo tiene una pequeña plataforma que permite, gracias a una manivela situada en el lado derecho, saludar a la multitud. Hitler debe reprimir su miedo a un atentado para no empañar su imagen pública de líder fuerte e invencible. Si hubiera desfilado con un coche cerrado, la simbología política se habría perdido por completo. Habría dado la impresión de un dirigente político encerrado, que necesitaba protegerse de su pueblo. Y ahí estriba toda la contradicción entre seguridad y dominación carismática. De pie y vulnerable, Hitler hace sudar a sus guardaespaldas nazis. Desde 1932, Hitler viaja por todo el país en avión. Es uno de los primeros dirigentes políticos en hacerlo. Pero en la época, los viajes aéreos son caóticos y poco seguros. Garantizar su seguridad mientras está en el aire es un auténtico desafío. Aunque la zona de la cabina está bien protegida con placas blindadas, el avión tiene un motor estándar y cualquier bombardero aliado podría haberlo derribado. La verdadera protección son los bombarderos que vuelan en escuadrón a su alrededor para garantizar su seguridad. El equipaje se registra sistemáticamente con varias horas de antelación. Y para escanearlo, los nazis utilizan los primeros aparatos de rayos X, ya que lo que más temen los servicios de seguridad son las bombas barométricas, dispositivos que explotan a gran altitud. Antes de que Hitler subiera a bordo de un avión, éste realizaba un vuelo de 15 minutos hasta la máxima altitud de vuelo para ver si ocurría algo. Los pilotos tenían que tener nervios de acero para hacer despegar aquel avión, con la esperanza de que no estallara en el aire. Luego regresaban para que Hitler subiera a bordo. Hitler dispone también de un artilugio tecnológico rocambolesco que parece más bien salido de una tira cómica estilo Tintín. La parte más disparatada del avión de Hitler, y cuando lo cuentas la gente no da crédito, es el asiento del paracaídas. El Junker 52 y el Cóndor tenían una escotilla de escape para el Führer. De manera que si el avión se iba a estrellar tras ser alcanzado, él debía sentarse cómodamente en un asiento equipado con un paracaídas en la parte posterior y tirar de una palanca para abrir la escotilla situada encima. Y acto seguido, aquel hombre de 52 o 53 años saltaría del avión en llamas para aterrizar a salvo. Es completamente ridículo. Una vez en su avión, Hitler parece invulnerable. Sin embargo, un miembro de la resistencia intentará lo imposible. Es la historia del coronel Von Tresckow, un combatiente de la resistencia antinazi que intentará en plena Segunda Guerra Mundial hacer explotar el avión de Hitler, escondiendo una bomba barométrica en una caja de botellas de coñac. En Berlín, Von Tresckow le pide un favor a un amigo que viaja con Hitler. Llevar ese regalo a otro coronel en Rastenburg, Polonia. Obviamente, había unas medidas fortísimas de seguridad alrededor del vuelo de Hitler. Pero en este caso, el paquete provenía de un coronel de la Wehrmacht y lo transportaba alguien del entorno de Hitler. Así que sorteó todas las medidas de seguridad. Desafortunadamente, el mecanismo de la bomba se atasca y Hitler aterriza sin problemas en Rastenburg. Tresckow tuvo que enviar rápidamente a Rastenburg a su asistente, Fabian von Slabrendorf, que dijo, lo siento, esta caja de botellas no era la correcta. Y pudo recuperar la bomba. Esta historia solo se conocerá años después, una vez terminada la guerra, y Hitler seguirá volando con total confianza. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, y Hitler da rienda suelta a su obsesión, la reconquista del espacio vital pangermánico. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial. El Führer quiere dirigir a sus tropas lo más cerca posible del frente, por lo que utiliza un tren especial como puesto de mando avanzado, el Führer Saundershof, una verdadera fortaleza sobre rieles de 300 metros de largo, poco discreta. Para usar la red ferroviaria, había que despejar el camino para el tren del Führer. Todas las estaciones, puentes y túneles subterráneos debían ser vigilados, lo que implicaba una movilización masiva de tropas en muy poco tiempo. Cada 100 metros colocaban a un soldado o a un policía que, hastiados de aburrimiento, iban y venían por cada tramo para asegurarse de que no hubiera ninguna bomba en las vías. Una locomotora blindada tira del convoy, va protegida por coches fuertemente armados, y un segundo tren circula río arriba para engañar a los potenciales asesinos. Y luego, al final de cada jornada, toda la información se reunía y se destruía. Nadie debía tener acceso a los itinerarios. Era una operación muy bien controlada, puesto que toda aquella información era crucial para cualquier asesino en potencia. Para Hitler, la mejor defensa es no planificar nada. Nadie debe saber a dónde va, cuándo ni cómo. No obstante, su tren requiere de casi dos días de preparación antes de cada viaje, lo que convierte la logística en una tarea muy engorrosa. Un verdadero dilema que obligará a Hitler a abandonar de forma paulatina el Führer Sondershof. Una vez que Europa ha entrado en guerra, el aparato nazi ve espías y asesinos por todas partes. Lo que más preocupaba a los nazis no eran las diversas fuerzas de resistencia en los distintos países ocupados, sino los servicios especiales de las potencias extranjeras enemigas de Alemania. Temían a los agentes británicos y con posterioridad a los agentes soviéticos y estadounidenses. Pero Hitler se equivoca. Es dentro del propio Reich donde el peligro acecha. Un carpintero llamado Georelser conspirará solo durante ocho meses para acabar con la locura expansionista del dictador. Llegó a la conclusión de que Hitler era sinónimo de confrontación y quería hacer todo lo posible para evitar la guerra. Políticamente, estaba a la izquierda, pero esa no era su primera motivación. Su motivación era principalmente humanitaria. Solo dos meses después del comienzo de la guerra, Georelser decide actuar. El 9 de noviembre de 1939, en Múnich, Hitler tiene previsto dar un discurso público en una gran cervecería como homenaje a su fallido golpe de estado de 1923. Seis semanas antes del atentado, Georelser comenzó a esconderse en los aseos justo antes del cierre nocturno de la cervecería. Una vez allí, fue retirando poco a poco los ladrillos del pilar principal para ocultar en el interior sus explosivos. El combatiente de la resistencia desarrolla una bomba con un ingenioso mecanismo de relojería que le permite programar la detonación con 140 horas de antelación. Unos días antes del discurso, coloca los explosivos en el pilar central, justo detrás del estrado de Hitler. El problema para Elser y para la historia es que en el momento de la explosión, Hitler ya no estaba allí. Si Hitler hubiera estado allí cuando la bomba estalló, no hay duda de que habría muerto. Pero el 8 de noviembre había niebla en Múnich. Y Hitler tenía que estar en Berlín para celebrar una importante reunión. No pudo volar debido a la niebla y tuvo que tomar el tren en su lugar. Por ese motivo, acortó su discurso. Es la primera vez que un hombre está tan cerca de aniquilar al Führer. El dictador sobrevive por un golpe de suerte. Sus innumerables servicios de seguridad han sido inútiles. Eso puso de manifiesto un fallo obvio en el sistema de seguridad. Georg Elser es arrestado rápidamente e interrogado bajo tortura. Pero lo que los nazis van a descubrir está en completo desacuerdo con su visión del enemigo. La investigación inicial de la Gestapo retrataba a un hombre que había trabajado solo, pero cuando Himmler leyó los resultados, exclamó, qué idiota ha escrito este informe. No podía creer que un alemán corriente quisiera matar a Hitler. El problema es que siempre iban un paso por detrás. Eran reactivos en lugar de proactivos. El SD y luego Hitler fueron incapaces de leer este evento por lo que era, es decir, la iniciativa de un hombre solitario y valiente, porque seguían siendo prisioneros de las categorías tradicionales. Los nazis cazaban en manada y en grupo, así que los enemigos debían hacerlo también. Los nazis lo consideran obra del servicio secreto inglés y transmiten esta versión de los hechos a la prensa. Pero lo que más sorprende es la reacción de Hitler. En lugar de preocuparse, está exultante de alegría. Hitler, llevado por una especie de iluminación, declaró, la providencia me protege para cumplir mi gran misión. Hitler expresa así una idea arraigada en su interior desde principios de los años 20. Es una especie de elegido cuya misión sería unir a Europa en torno a un pueblo puro y germano. Hitler estaba convencido de que la naturaleza lo había elegido, que sus dones de carisma e inteligencia lo habían designado para ser el líder de la comunidad alemana y de la comunidad alemana en guerra. Este delirio mesiánico es visto por algunos especialistas como una prueba de su paranoia. Los paranoicos son personas complicadas, suspicaces, rígidas, exigentes, egoístas también, que se creen más de lo que son. O incluso que se presentan a sí mismos con una aureola divina. Todo resultaba tan triunfante para este hombre y para el Reich, que Hitler creía que podía pasearse por cualquier lugar en medio de una multitud jubilosa y nadie podría jamás atentar contra su vida. La complejidad del personaje entre el exceso de seguridad y la paranoia mesiánica empeorará a medida que avance la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1940, el ejército alemán ha invadido el norte de Europa y ahora ataca a Francia. Al contrario que durante la campaña polaca, Hitler se ve obligado a limitar sus movimientos por razones de seguridad. Se siente cómodo en su residencia del Berghof, en el corazón de los Alpes Bávaros. Adquirido en los años 20, este pequeño chalet de montaña es la sede oficiosa del Tercer Reich. Más tarde, a partir de los años 30, se transforma en un enorme complejo fortificado. Existía un gran cuartel de las SS que se encargaba de la protección, pero había muy pocos búnkeres. Sin embargo, había muchos túneles, todo era subterráneo. Horadaron la montaña para instalarse en ella. Para aumentar la seguridad, todo el sector es expropiado brutalmente por Martin Bormann, uno de los consejeros más cercanos a Hitler. Empleó la intimidación, la corrupción y todo tipo de tácticas para conseguir esas propiedades. Algunos edificios fueron demolidos, otros confiscados. Expandió la zona de seguridad para que nadie pudiera acercarse a la casa de Hitler. Estaba claro, o vendías o acababas en un campo de concentración. Así que todos los vecinos vendieron para evitar lo peor. A pesar de este despliegue de fuerza, el Berghof, que está demasiado lejos del frente, dista mucho de ser el cuartel general ideal. Hitler ordena realizar obras titánicas cerca de los combates. Doce cuarteles generales ultra seguros emergen, incluyendo la guarida del lobo en Prusia, la actual Polonia, o el barranco del lobo cerca de Soissons, en Francia. Hitler mandó construir un cuartel general en todas las áreas que la Wehrmacht ocupaba como una demostración de su fuerza y su poder. Se instalaba allí como diciendo, aquí estoy, he invadido Ucrania y hay un cuartel general, he invadido Polonia y hay un cuartel general, he invadido Francia y hay dos cuarteles generales. En Francia, el barranco del lobo se construye entre 1942 y 1944. La ubicación del cuartel general debe mantenerse en secreto a toda costa, así que el lugar de la construcción se somete a una vigilancia formidable. Para todo lo que tenía que ver con la seguridad de Hitler, la obsesión paranoica era tan delirante como en la Rusia de Stalin. Los alemanes habían puesto en práctica esta técnica de vigilancia gracias a las ovejas. ¿Y a qué me refiero con ovejas? No me refiero al animal que pasta en un prado, sino a los franceses que cambiaron de chaqueta para ponerse al servicio de Alemania. Son trabajadores ordinarios, pero hacen de soplones. En los campos de trabajo, estos obreros solían pasar información falsa a la hora del almuerzo o durante la cena vespertina, para hacerse amigos de personas que pudieran formar parte de la resistencia y denunciarlas. En Ucrania, había un cuartel general llamado el Hombre Lobo. Allí ejecutaron a los trabajadores después de la construcción del lugar. Los pusieron en fila y los ametrallaron. Los cuarteles generales son vastos complejos compuestos por barracones militares y búnkeres. El barranco del Lobo se extiende sobre una superficie de 90 kilómetros cuadrados, una muralla de 250.000 metros cúbicos de hormigón armado y 1.500 hombres protegen el recinto. Hitler tenía absoluto pavor de los ataques aéreos, ya que a medida que avanzaba la guerra, mayor era la superioridad aérea de los aliados. En 1942, para poder resistir los ataques, un búnker estándar debía tener cuatro metros de grosor. Pero en 1944, Hitler entra en pánico. Cuatro metros ya no son suficientes. En 1944, los estadounidenses inventaron las llamadas superbombas, las tall boys, que tienen una capacidad de perforación de 10 metros. Los cuatro metros de grosor son ridículos, así que se decide incrementar la protección. Para ello se crea un vacío y se reconstruye con un grosor extra de hormigón hasta alcanzar los siete metros. Los búnkeres se recubren de pintura y camuflaje para hacerlos invisibles desde el cielo. Incluso se transportan árboles y se fabrican árboles sintéticos con red de camuflaje para dar relieve a todo el conjunto de manera que quede borrado del paisaje. Alrededor de la montaña Berghof, situada en un valle de Baviera, tenían enormes generadores de humo. Podían llenar el valle con niebla falsa para ocultar el objetivo, de manera que los bombarderos tuvieran que actuar a ciegas y no golpearan puntos sensibles. En la guarida del lobo, en Polonia, la paranoia de Hitler llega a su paroxismo. Es su cuartel general favorito. Allí pasará 800 días durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor del perímetro, alambre de púas de 5 metros de altura, ametralladoras cada 150 metros y campos de minas. Había tres anillos de protección. El perímetro exterior estaba protegido por barreras, puestos de guardia y patrullas de las SS que vigilaban las entradas. Había que disponer del pase correcto, del color correcto y del tampón correcto para entrar en esa primera área. Una vez pasado el primer perímetro, barracones militares para el ejército, la fuerza aérea y la marina, y viviendas para dignatarios nazis y empleados. Era una zona aún más segura, que requería un pase diferente, que cambiaba con frecuencia y una nueva contraseña. Después de esta zona, el corazón del cuartel general, un conjunto de 10 búnkeres, incluido el del Führer, nadie puede acceder a menos que sea autorizado por el propio Hitler. Pero en 1943 todo esto es todavía insuficiente. En la zona 1, crearon un área especial para Hitler, muy constreñida alrededor de su búnker y algunos otros. La seguridad llega al paroxismo. Es el gran baluarte, justo en el centro. Y funciona. Ningún forastero ha logrado penetrar en él para intentar matar a Hitler. En el interior de los búnkeres, todo está controlado, incluso el aire que respira Hitler. Había una filtración de polvo por medio de filtros de rejilla y a continuación el aire pasaba por filtros de carbón activado para ser purificado. En caso de ataque con gas, el aire que entraba en el interior del búnker era filtrado y purificado. En cuanto al agua, se examina químicamente varias veces al día. Se trata de otra de las múltiples ansiedades del dictador paranoico. Tenía miedo de que envenenaran el agua que usaba tanto para lavar como para beber. Todo el sistema de suministro de agua estaba enterrado profundamente. Y en búnkeres cisterna estancos, cerrados con puertas blindadas. Pero lo que el Führer teme más que nada es un desglasado con arsénico o una mayonesa condimentada con raticida. Le aterroriza el veneno. Solo ingiere productos cultivados en las granjas locales y cocinados por los hombres de las SS. Comenzó a delirar con la idea de que las poblaciones judías eran capaces de inventar venenos a distancia, etc. Y eso le impulsó a controlar cada vez más su comida. Hitler sabía que los reyes y los emperadores siempre habían tenido catadores. La forma más sencilla de matar a alguien es envenenar su comida. También sabía que los aliados desarrollaban todo tipo de venenos. Así que en 1942 reclutaron a 14 chicas en los alrededores de Rastenburg, en Prusia Oriental, para convertirse en catadoras. Una hora antes de la comida de Hitler, 14 catadoras prueban cada plato. Algunas de las chicas lloraban cuando empezaban a comer de lo asustadas que estaban. Contará una de ellas años después. También describe una dieta estricta. Hitler no bebe alcohol, no fuma y no come carne. Hitler se convierte en vegetariano. Porque para él, en su interpretación racial del mundo, existe una buena raza, que es la raza aria, que come cosas crudas. Y luego están las civilizaciones que han periclitado porque pasan su tiempo comiendo animales muertos, por así decirlo. No se trata de una lógica vegetariana militante, sino que está enfermo y saca una consecuencia general completamente delirante. Hitler está abrumado por sus ansiedades, padece insomnio, teme la sífilis y, sobre todo, está completamente obsesionado por su propia muerte. Hay que recordar que su madre murió de cáncer. Y él está convencido de que morirá de cáncer muy pronto. Se hace tratar por un montón de médicos y finalmente los echa a todos para ponerse en manos de un curandero. No sabemos exactamente qué le dio como medicación, pero lo que es seguro es que estaba sobre medicado. Era un toxicómano farmacodependiente, de eso no hay duda. A finales de 1942, 400.000 soldados alemanes mueren en Stalingrado y Alemania sufre ahora derrota tras derrota frente a los ejércitos aliados. El Führer ya casi no aparece en público y se encierra en su cuartel general. Estos muros de cinco metros de grosor que rodean al dictador lo separan del mundo exterior y lo encierran en su mundo ilusorio. No escucha a nadie y desconfía de todo el mundo. En el propio seno del Estado Mayor Alemán, los conspiradores deciden impedir la hecatombe. Son personas de la derecha nacionalista, por lo general antisemitas, xenófobas, racistas, racistas, personajes poco recomendables, pero personas racionales que creen que lo que se pueda debe ser salvado. Deciden eliminar el único obstáculo que tienen ante sus ojos para una paz negociada y rápida, es decir, Hitler. Querían dos cosas, matar a Hitler y hacerse con el poder al mismo tiempo. Para matar a Hitler, el pequeño grupo de conspiradores militares necesita encontrar a un hombre que pueda acercarse al sobreprotegido dictador. Ese hombre será el teniente coronel Klaus von Stauffenberg. Este oficial de alto rango mutilado de guerra se une a los conspiradores en reacción a las atrocidades nazis. Cuando Stauffenberg se unió a ellos en 1944, ya trabajaba directamente con Hitler en la preparación de un ejército de reemplazo y tenía previsto reunirse con él en su búnker en julio de 1944. Los conspiradores se dan cuenta de que están ante una oportunidad increíble. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg acude a la guarida del lobo. En su maletín esconde explosivos y un bolígrafo detonador. Pasa el primer punto de control con confianza porque sabe que la seguridad no registra escrupulosamente a los oficiales. Deben quitarse las gorras y luego los cinturones de armas que dejan bajo la supervisión del RSD antes de entrar en la sala de conferencias. Pero en ningún momento se registran sus maletines, algo que hoy nos parece absurdo. Ese día, el búnker donde debía celebrarse la reunión está en obras. Stauffenberg se reúne con Hitler en un barracón de madera. Coloca la bomba bajo una mesa y sale de la estancia con la excusa de que tiene que hacer una llamada. A las 12.42, la bomba explota. Stauffenberg huye a Berlín convencido de que Hitler ha muerto. Pero la suerte ha vuelto a sonreír al dictador. En un búnker con paredes de tres metros de grosor, todo el mundo habría quedado hecho pedazos por la bomba. En un barracón de madera las paredes vuelan sin ofrecer resistencia y el efecto de la bomba ya no es el mismo. Además, como colmo de mala suerte, el maletín en el que se encontraba la bomba fue desplazado porque estorbaba y la mesa de la reunión era de madera maciza, lo que amortiguó el efecto de choque. Y Hitler acabó con algunas contusiones, heridas leves y una infección en el brazo, pero escapó indemne. Tuvo la suerte de que alguien, al ver que tenía sangre en los oídos, vertiera agua para limpiárselos. De lo contrario, habría sufrido una infección y una muerte temprana. Una vez más, los servicios de seguridad han fallado estrepitosamente. En plena guerra, en el santuario del cuartel general más vigilado de Europa, un asesino ha logrado detonar una bomba. Y una vez más, contra todo pronóstico, Hitler se muestra eufórico. Dice mucho de su psicología. En vez de sentirse vulnerable, cree en su invulnerabilidad. Es una convicción que a partir de ahora, más que arraigada, quedará soltada a su piel. De tal manera que hasta el final, hasta el momento de su suicidio, nunca se apartará de ella. Está convencido, y así se lo dice a todo el mundo. He sobrevivido, he escapado a 38 atentados. Eso quiere decir que en la historia, en la naturaleza, mi misión debe llevarse a cabo hasta el final. Con ese atentado fallido, la resistencia se derrumba. Son finalmente derrotados. Stauffenberg y cuatro conspiradores son ejecutados aquella misma noche en el Ministerio de Guerra en Berlín. En represalia se efectúan 7.000 arrestos en todo el país. Se envía a las familias de los conspiradores a campos de internamiento y se asesina a todos los prisioneros políticos. Ahí entramos en una lógica paranoica. Han tratado de matarme. Se acabó. Voy a cortar la cabeza a todos los luchadores de la resistencia. Socialistas, comunistas, etc. Y obviamente a esa resistencia conservadora y militar. Aunque Hitler se jacta de haber sobrevivido una vez más, sale físicamente disminuido de este ataque. En el plano militar, los aliados acaban de desembarcar en Normandía. El ejército rojo marcha inexorablemente hacia el oeste y Alemania queda sepultada bajo las bombas. El 15 de enero de 1945, Hitler se retira a Berlín, a 12 metros bajo tierra, en los búnkeres de la Cancillería. Ingiere hasta 28 pastillas al día y su salud se deteriora inexorablemente. A medida que avanza la guerra, se estima que Hitler desarrolla formas muy cercanas a la enfermedad de Parkinson. Temblores, envejecimiento prematuro... En pocos años su condición física se deterioró mucho. Al final de la guerra era una sombra de sí mismo, un anciano con solo 50 años. Un puñado de nazis y sus más leales guardaespaldas permanecen encerrados junto a Hitler durante más de tres meses. La paranoia o hipocondría de Hitler degenerará en fuertes ataques. Se encierra cada vez más en sí mismo, no escucha a nadie y sufre ataques de rabia. La gente que ha sido reclutada al final del régimen para formar su guardia personal vive un infierno. El 20 de abril de 1945 Hitler celebra su 56 cumpleaños. Al mismo tiempo los nazis huyen de Berlín cercados por el ejército rojo. El asalto al Reichstag tiene lugar el 30 de abril, pero cuando los rusos ponen sus manos sobre Hitler ya está muerto. Se ha disparado una bala en la cabeza. El suicidio es una última forma de tener razón, porque el suicidio es la muerte que te das tú mismo. No son tus enemigos los que te atrapan. Por eso se suicida y pide que destruyan su cuerpo, para que los rusos, que están a tiro de piedra a pocos metros del búnker, no puedan ponerle las manos encima. Sus guardaespaldas han incinerado su cuerpo y Hitler deja tras de sí un testamento espeluznante. Dice, los alemanes se han merecido lo que les está sucediendo. Nueve millones de muertos bajo los bombardeos aliados y un enorme sufrimiento. Y Hitler no tiene la más mínima conmiseración por la gente de la que se ha proclamado durante 20 años el gran defensor a ultranza. Dice, han perdido, hemos perdido y se lo merece. Es terrible, no hay la menor vacilación. Sigue aplicando su doctrina darwiniana al decir, hemos perdido porque es un decreto de la providencia. Y con un narcisismo total, proclama, Alemania no era digna de mí. El 8 de mayo de 1945, Alemania capitula. El ejército ruso arresta y encarcela a los últimos guardaespaldas de Hitler. Christian Weber, uno de sus primeros compañeros, es capturado por los estadounidenses. Morirá a consecuencia de su arresto. Emil Morris, por su parte, será condenado a cuatro años de trabajos forzados. Seth Dietrich, el jefe de la LSS-AH, pasará 14 años en prisión. En cuanto a las mujeres secuestradas para probar los platos de Hitler, serán fusiladas por los soldados rusos. Solo una sobrevivirá, Margot Boelk, que mantendrá su historia en secreto hasta desvelarla por completo en 2013. A pesar de unas 40 tentativas de atentado, nadie logrará nunca asesinar a Hitler para poner fin a las atrocidades nazis. Y el dictador habrá sumido a Europa en una atroz pesadilla durante seis años.